El señor Peña Nieto, porque de vuestra su razón, de vuestra su incapacidad realmente de entender lo que es la cultura, por eso hemos convocado a que los compas que están de prensa, de ustedes mismos que están aquí, que roden esto por la banda, que sepan que el gobierno aquí del Estado de México, de Toluca en particular, pues en realidad es un gobierno represor, demagógico, y que lo denunciamos desde aquí a Peña Nieto y a toda bola de culeros. Les pedimos, compas, les pedimos a toda la banda, a toda la banda, que vamos a aceptar porque estamos amenazados por un grupo de más de 20 policías armados acá, lo que les pedimos a los compas, porque somos puros compas, que sí, aceptaron la represión, pero que lo vamos a difundir y que vamos a decir todo lo que pensamos. ¡Pero nosotros somos más! No, tranquilo, carnal. No, miren, no hay que enfrentar a estos hijos de su puta madre, entonces nada más, sáiganse tranquilos, sáiganse tranquilos, les van a revisar sus mochilas, pero sí, hay que suban esto a Twitter, al Facebook, la que viene gente de prensa, la gente de prensa, por favor, sí digan que Botellita de Jerez inculpa directamente a Peña Nieto de esta represión. ¡Una rola! ¡Una rola! ¡Una rola! ¡Una rola! ¡Botellita! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Trataremos de que esto resulte chido, no queremos aceptar la provocación de estos locos, en realidad es lo que les gusta, les gusta bravuconear, parar eventos de este tipo. Aceptemos que ellos están armados, nosotros tenemos otro tipo de armas, ¿no? Para empezar, para iniciar nuestra fuerza de trabajo, carnales, tranquilos, en su momento esto se revertirá particularmente al señor Peña Nieto, que en realidad está demostrando lo pendejo que es, ¿no? De verdad, les pedimos desde Botellita de Carnales para evitar más cualquier problema, en particular con ustedes, que además se vayan en grupos, en grupos, compas, que no vayan solos, los que vengan solos, péguense a los demás y que nos dispersemos, carnales. Esto, vamos a hacer un concierto aquí, se los prometemos en mayo o junio, se los prometemos soberanamente. Así que colaboremos con, no con la policía, colaboremos con nosotros mismos, con esta, con el espacio que viene abierto, su espacio para nuestra música. En realidad, colaboremos, no con la tira, con todo el respeto, realmente colaboremos con lo que se está construyendo acá, un mundo realmente alternativo. Carnales, ordenadamente, carnales, y les agradecemos mucho, les disculpamos, nos disculpamos de lo que nos toque a nosotros. Muchas gracias, carnalitos. Entonces, por favor, ságanse tranquilos, no acepten la provocación, no acepten la provocación, no queremos que les peguen, ¿no? Entonces, este, protéjanse de estos hijos de su puta madre y entonces, tráiganse tranquilos, y ya, como dijo Nostrés, vamos a regresar a tocar aquí, a huevo, a como dé lugar. Hace 25 años que tocamos aquí, y estábamos muy, muy contentos, lo dijimos a los compas de prensa, por estar aquí, en Toluca. En realidad, nos parece muy triste, ¿no? Digo yo, la neta, no conozco a la mamá de Peña Nieto, ni... Pero sí, lo que creo es que es muy triste lo que está pasando en este momento aquí en Toluca. Les agradecemos mucho, de verdad, mucho. Vamos a hacerlo suavecito, suavecito, y les agradecemos mucho, de verdad, carnalitos, carnalitos. Se les quiere bien, y a todos, a todos nuestros amigos, los que no conocemos, y los que nos vamos a conocer, pues. Muchas gracias. ¡Motellitos! ¡Motellitos! ¡Motellitos!